¡Chicos, surre! ¡Chicos, surre! Hoy tuvimos una actividad muy importante en la huerta con los nenes del SEIM 2, donde pudieron sembrar, plantar, tocar, oler las diferentes plantas y verduras que tenemos en la huerta. Así que una experiencia muy linda para los chicos, se llevaron su macetita a casa. También estamos lanzando la nueva temporada de semillas. Este programa tan exitoso que tiene el municipio de San Fernando, que es Huerta en Casa, donde tenemos cuatro puntos de retiro, donde los vecinos sanfernandinos pueden venir a retirar sus semillas, el Centro de Atención Vecinal, la Escuela de Oficios 2 de San Jorge, el Centro Universitario Municipal y la Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente. Acuérdense de anotarse en la página web del municipio, que es www.sanfernando.gov.ar barra huerta en casa. Así que esperamos que más vecinos se sumen a este programa, aprendiendo a tener una vida más conectada con la naturaleza, comer alimentos de estación y que seamos más saludables.